Cuando yo era pequeña vivía en un pueblo pequeño y en mi pueblo pequeño los niños y las niñas pasábamos las horas escuchando las historias que nos contaba nuestro amigo Art. Art no sabía ni leer ni escribir, pero por las tardes en nuestro pueblo pequeño cerraba un poco los ojos como si echara la siesta y recordaba a los amigos que alguna vez había tenido, había imaginado o se había inventado y entonces nos contaba sus vidas. Gracias por ver el video.